Hermano Ruskin, Pimentel, mi hermano, tiempo sin saber de ti. Ya estamos en Santo Domingo, Ruskin, un abrazo para ti, mi hermano. Hermano Ruskin, buenas tardes, qué placer escucharle siempre. Igualmente, gracias Julio, gracias a todos. Para mí siempre es tanta alegría poder comunicarme con ustedes y decirle que el señor Bosch ahora es el nuevo dueño de Nueva York. Ese hombre andaba en Nueva York como si fuera un New Yorker de toda la vida. Una cosa, señor Bosch... ¡Dios, mi Dios! ¡Oh, mi Dios, Ruskin, Pimentel, soy tuyo! La gira me toca a mí ya después de estos días, me toca a mí. He postergado el viaje bastante. Tú sabes, Julio, que tú eres de aquí, de Nueva York. Aquí la gente te quiere, te adora y tú te conoces de estos recoveos, pero yo me quedé impresionado con el señor Bosch. Un tipo que camina por la calle aquí y le dicen, ¡Oh, señor Bosch! Es una cosa increíble. Como si fuera en la caoba, como que no está pasando. Así es, como si fuera en la caoba. Es así. Rukin, entonces, ya tenemos la primera cosecha de cannabis. Ya escucho a algunos dominicanos que están tomando vuelo hacia Nueva York. ¿Cómo cosecha de qué dijiste, Julio? No entendí. En marihuana. Exacto, marihuana. En marihuana. Sí. Marihuana. Antes de entrar en ese detalle, Julio, que es una noticia. Eso ha hecho noticia aquí en Nueva York y creo que en todo el país. Ayer el consulado dominicano emitió un comunicado rechazando las alegaciones de racismo que han hecho varios sectores contra la República Dominicana. Ese comunicado está en la página del consulado de aquí de Nueva York. Ahí lo tienen en pantalla. Es extenso, no lo vamos a leer. Pero el comunicado denota lo conectado que está el consulado dominicano con el sentimiento de la diáspora que ha rechazado estas acusaciones en contra de nuestro país. Y es bueno que lo lean. Está en la página del consulado. Yo felicito al consulado por tener una posición verdad tan respetuosa. Y creo que es un comunicado que vale la pena leer. Bueno, lo de la marihuana, Julio, mira. Sí. Yo le mandé unas imágenes ahí de cómo se está... No, esas no son. Esas no son de marihuana. Esas son otras cosas. Porque caramba. Es la uno. Es la uno. Señores, pero por favor. Ay, ahora sí. Ahora sí. Por Dios. ¿Cómo van a poner unos blancos de marihuana y ponen... Pero caramba. Es que se ponen nerviosos los muchachos. Lo que ustedes ven ahí es cómo se siembra, se produce, se maneja, se hace la degustación. Yo no sé cómo se llama eso. Cuando uno recoge los frutos, eso tiene un nombre en el mundo de la agricultura. La cosecha. La cosecha. La cosecha. La cosecha. La cosecha. Se recoge la cosecha. Sí. Se está recogiendo cosecha ya de la primera marihuana que se sembró en el estado de Nueva York o miras a cuando entre en enero la permisología de que usted puede utilizar el cannabis en Nueva York de forma recreacional. Se está cosechando. Le aclaro. Mire, le aclaro. Sí. Hay jurisdicciones de Estados Unidos donde usted puede obtener un permiso para utilizar los derivados del cannabis de forma medicinal. Ok. Un doctor le prepara a usted una tarjetita, una cosa, y hay ciertos dispensarios donde usted va y obtiene este producto de forma legal para sus situaciones médicas. Pero en Nueva York se ha dado un paso más al frente, que es la despenalización de la marihuana para consumo recreativo. Ay, Dios. Recreativo quiere decir que usted se la fuma para recreacionarse. Ay, Dios mío. Una cerveza. Mire, esa industria va a traer billones de dólares a la economía de Nueva York. Ay, Dios mío. Billones de dólares a la economía de Nueva York. La verdad que ya se consume mucho. Y la ley especifica que gran parte de este dinero que se recaude en impuesto va a ser utilizado para mejorar las escuelas, para invertirlo otra vez en las comunidades. Qué bonito. Eso va a pasar muy pronto. Ya están desgustando las primeras plantas. Ay, Dios mío. Así que les informaremos de eso próximamente. Miren, quiero darle una buena noticia. Ruki, si tienes información acerca de la resolución donde hay una comisión de República Dominicana que esté estudiando o evaluando la situación del Centro Romano y otras cosas, si tenías información sobre eso también. Mira, nosotros vimos el comunicado que hizo el congresista Adriano Espaillat. Y también sabemos la buena noticia de que con ayuda de senadores y congresistas se estableció una comisión para mejorar e incentivar las relaciones entre los dos países. Yo creo que es un momento de reflexión. Tenemos que esperar a ver qué dicen las dos comisiones. Una de ellas, investigativa, que es la que ha pedido el representante Adriano Espaillat, que el senador Sepúlveda ha dicho que la apoya enormemente en todo su sentido. Y la otra es esta nueva comisión que ha sido, me parece, puesta por el congresista de la Florida, Méndez, que busca establecer una línea directa entre el Congreso de los Estados Unidos y la República Dominicana, cosa que me parece extraordinaria. Vamos a ver cuáles son las recomendaciones de esas dos comisiones. Pero es una buena noticia, Julio, es buena noticia. Miren, aquí en el Bronx, aquí en el Bronx vive la mayoría de los dominicanos. Los dominicanos viven en Nueva York, viven en el Bronx. La mayoría ya están aquí en el Bronx. Y el Bronx tenía una situación muy peculiar con el asunto de los trenes, que es lo que todo el mundo usa aquí. Yo quiero tomarme unos minutos para darle la primicia a ustedes y a todos los dominicanos que ven el show del mediodía, que son de aquí del Bronx y que se nutren de la información que ustedes dan. ¿Qué pasó con el interrumpo? Las líneas de trenes, oye, me están haciendo una inversión tan grande para la línea de los trenes aquí en el Bronx. Esta mañana estuvimos presentes en el anuncio que hizo la gobernadora Cathy Hockwell con una inversión billonaria para las estanciones del tren en Nueva York. Mire, en el Bronx, mire, ahora mismo, a usted le toma de 50 a 1 hora 10 minutos llegar desde el Bronx a algunos lugares de Manhattan. Eso se va a reducir a 15 minutos. Con la remodelación y la añadidura de nuevas líneas del tren en unas inversiones millonarias. Buena noticia. Ahí estuvo, ahí estuvo, Julio. Mira esto qué chulo. Ustedes saben quién es Chuck Schumer. Chuck Schumer, sí, sí. ¿Qué pasó con Chuck Schumer? Chuck Schumer, que tuvo, ha sido declarado ahora el líder de la mayoría demócrata en el Senado Federal de Nueva York. Una de las posiciones más importantes. Sí. Mire, ahí yo le acabo de enviar un videíto de Chuck Schumer en esa actividad. A ver si ahora lo pueden poner, porque ahorita pusieron vendera marihuana. Ya la ponen finalmente, sí. Tú sabes. Sí. Fíjate, ese es el senador Sepúlveda ahí hablando, conversando con Chuck Schumer, que estuvo en la actividad. Y el líder de la mayoría y la gobernadora de Nueva York, que es la que está hablando ahí en el podio, dieron esta buena nueva. Oye el audio ahí, oye el audio. Oye el audio. Ponle el audio ese. Breve, vamos. Sí. El audio de por Dios, pero no Julio, pero ¿qué está pasando? No, es que tenemos una situación aquí con el audio, pero la idea, la idea en concreto, Rukin, es esa, de que se va a hacer una inversión muy buena en favor de la comunidad dominicana principalmente, que reside en el Bronx, y que se va a disminuir de una hora, diez minutos, a quince o veinte minutos el traslado de un punto hacia otro desde esa localidad. Así es, así es Julio, así es. Les agradezco mucho por darme la oportunidad de darle esta información bonita para ustedes y quería hacerte una última pregunta Julio. Sí, sí, adelante. Los asuntos del doble sueldo en el show de mediodía para Navidad, ¿cómo van? Nos vemos mañana. Vamos a continuar. Gracias, Rukin. Estamos en contacto más adelante. El show sale para...